3 voy a subir hasta la cima de la montaña como le llaman a esto? a ver si me puedo parar tengo que poner el pie aquí listo? yeeeh tan 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 mira ya en aquella montaña aquí el teléfono también bueno no se si el celo lo deje no se ve mucho no se ve mucho hasta se puede sentar una vida hay sillas ay dios mio como se llama esto? climbing verdad? climbing boulders 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 si 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 tienes un clavazo mejor si se me torso la pata pero se usa hiking boots ahí esta hiking boulders me traje los nikes no hikes me traje los nikes de basquetbol que son para basquetbol me traje los nikes no los hikes estos son para hiking eso si si vamos para allá martin no trajiste tu palo martin no no teniamos planeado mira ahí esta el conejo una liebre si la ves? ahi esta ahi esta no no es que no la ves? ahi esta con la sombra no se distingue si no se distingue esta el mismo que lo que las piedras pasa no la pasa mira ahi se va ahi esta ahi esta mira si la viste? ya la viste o no? no mira ya corrió no ese es un conejo es conejo? no es liebre? y yo te llevo una que es los hongres liebres? liebres? son conejos